¿Es normal que esté triste? Pues claro que es normal. Al fin y al cabo es tu padre biológico. Ya, pero no hemos compartido ni vivido nada juntos. No tenemos recuerdos juntos, no tenemos nada, ni bueno ni malo, no tenemos nada como padre e hijo. Ya, por ahora no. Pero los tendréis, tendréis recuerdos juntos, se va a recuperar, ya lo verás. Tienes que estar tranquilo porque todo va a salir bien. Ya, ojalá. Seguro que sí, Ali. Befa fue el que tuvo más suerte con su padre. Ni Arabe ni yo estábamos contentos con los nuestros, tú ya lo sabes. Siempre tenían sus problemas y solo miraban por ellos mismos. Pero Kenan no es como ellos, Ali. Siempre te busca, piensa en ti y siempre quiere lo mejor para ti. Ali se va a recuperar. Todo va a salir bien. Ven aquí, Ali, anda. Ali, el demonio. Abre, Vilal, abre, abre. Ya viene. Pero ¿por qué llamas tanto al timbre? Estaba intentando dormir a la niña. Osman me lo ha contado todo. Se lo he contado las buenas noticias, ¿verdad? Es abuelo. Osman, ¿pero por qué? Siempre le cuentas todo a todo el mundo. Y yo pensando por qué te fuiste tan rápido. Porque el abuelo tiene que ver a su nieta, ¿verdad? Es una niña. Mira, está mirándolo todo. Llévala al parque. Yo también voy. ¡Claro! Pero vamos a ver, Osman, ¿qué dices? Pero qué abuelo, qué nieta. Sácate eso de la cabeza. Hubo un malentendido. Alguien la dejó en la puerta. ¿Qué tienes en la cara? ¿También es un malentendido? No, me lo hice yo mismo para verme más guapo y alto. ¿Vale? Pero tú me estás vacilando, ¿o qué? Esta niña no es mía. Te ha contado lo que ha querido. Déjame coger a mi nieta. No, que puede coger una infección, no. Ven, 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 ven. ¿Desde cuándo te gustan aquí tanto los niños? Es preciosa. Se parece a mí. Tienen mis ojos. Sí, sois como dos gotas de agua. ¿Cómo se llama? La hemos llamado Gilisar. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Y ya la has bautizado? No, le pregunté a Limán. Vendrá por aquí en cuanto pueda. Ah, que Dios bendiga a esta niña preciosa. Esto es demasiado. Bueno, vale, pues dame. Vilal, mira, hijo. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, ya sabes que me tienes aquí. Lo sé, claro que sí. Siempre has estado ahí para nosotros cuando lo necesitábamos, ¿verdad? Mañana la vamos a llevar al cementerio para que conozca a mi abuelo. Me hace mucha ilusión. Pero ahora hace mucho frío en Ankara, Vilal. Espérate a la primavera. Y así el Limán puede leer el capítulo 36 del Corán por el alma del abuelo. Se lo leeremos, sí, sí. Venga, venga, que está llorando, venga. Ay, Dios. Ya soy abuelo. Madre mía, cómo es la vida. Su abuelo Vedat le dio una paga, ¿verdad? Osman, de verdad, ¿por qué me haces esto? Entra, anda, pasa para adentro. Tu cerebro debe funcionar diferente con el frío. Vamos, entra. ¿Mi cerebro? ¿Qué dices delante de la niña? Entra y lávate las manos, venga. Madre mía. Vale, ahora gira a la izquierda. Ya lo he hecho, pero ahora me dice que gire dentro de tres kilómetros. No lo entiendo. Que no, vas bien. Tu ubicación se está moviendo. Estás yendo bien, tú sigues recto. Es por esa calle. Ahora ya vas a ver un árbol a tu izquierda y es por ahí, ¿vale? Ah, vale, ya veo el árbol. Vale, voy. Ya estoy aquí, venga. La casa tiene cortinas en el jardín, ¿no? Sí, es esa misma. Venga, entra por el jardín, que te voy a abrir la puerta. Nos vemos ahora. Vale, ya estoy. A ver. A ver. Si no te lo hubiera dicho, te habrías ido a una calle más abajo. Es lo que me decía el teléfono. ¿Qué te decía? ¿Cómo te va a decir eso? Déjame ver. Lo has puesto como si fueras en coche y no andando. Ahora lo entiendo todo. ¿No es un teléfono inteligente? ¿No entiende que voy caminando? Sí. Sí, no sé. Bueno, vamos a empezar, venga. No, no vamos a usar ese peine. Vamos a usar mejor el mío. Y ese tampoco. Este. ¡Oh! Madre mía, Hazal. Hay más cosas aquí que en nuestra peluquería. Esto. Oh, 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 oh. Este tampoco lo uso, que quema muchísimo el pelo. No lo uso porque no me gusta que me estropee el pelo, así que he descartado. Sí. Este mucho mejor. Venga, empecemos ya. Toma. ¿Cómo va esto? No lo controlo. Tiene muchos botones. ¿Cuál toco? ¿Cómo? ¿Nunca has visto un rizador o qué? Sí, pero nunca he usado uno. Si te soy sincera, Hazal, una vez utilicé uno y lo rompí. Hazal fue arreglarlo, menos mal. Pero no sé usarlo. ¿Pero cómo no vas a saber usarlo, Nexé? Venga, sí que sabes, no pasa nada. Enséñame tú qué sabes. Ah. Mamá. Mamá. Cariño. ¿Estás bien? A ver, mamá, ven. Vente. La verdad es que yo no creo que Vilal haya sido capaz de hacerte una cosa así, mamá. Tiene que haber alguna explicación. Pues lo hizo. Hizo lo que hizo y ya está. Bueno, pero todo eso fue antes de estar contigo, mamá. Vale, vale. Venga, vais a llegar tarde al instituto. Venga. Tengo que ir a por el uniforme a casa. Voy a ponérmelo y ya vuelvo. Vale, póntelo. Y fíjate a ver si Vilal está en cama durmiendo, si fue capaz de dormirse tan tranquilo. Estamos al lado y ni se dignó a venir a buscarme para darme las explicaciones que merezco. Pero yo me acuerdo, me acuerdo de todo, hija. Me duele aquí, cariño. Te quiero mucho. Venga, vete a ver, ¿vale? Voy a hacer esto antes. No, no, déjalo, yo lo hago. Tú vete a casa y tráeme información. Vale, pues voy a casa. Y así me doy una ducha. Vale, vale. Vale, avísame. Vale. Tráeme información. Es que no se ha molestado siquiera en venir a buscarme. Qué bonito queda. Nunca me había visto así. Vale, muy bien. Pues lo has entendido. Eso es lo que quiero que hagas. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí, seguro que sí. Muy bien, pues entonces házmelo, por favor. Pero, Hassan, es que luego Hassan va a venir a la peluquería. Pero tú solo me has hecho la mitad. Oh, vale, vale. Ahora te lo termino. Me estás agobiando, Neche. Neche, que sepas que de momento eres mi mejor clienta con diferencia. ¿Cliente? Creo que los papeles han cambiado un poquito, pero como tú quieras. Por cierto, no pienso pagarte nada. ¿Ni propina? Ya veremos. Y si me echas un poquito de colorete cuando termine, sería perfecto. Recuérdame que te bloqueé antes de que te vayas. Ah, hablando de eso, ¿cómo encontraste mi número? ¿A quién se lo pediste? A ver, cariño. ¿Es que no sabes que consigo todo lo que quiero? Ali, Berk, venga, arriba. Madre mía. Buenos días, Deria. Y adiós, hasta luego. ¿A dónde vas, niña? Estoy preparando el desayuno. Mírala. Al final voy a perder la cabeza. Ali, Berk, últimos cinco minutos. No quiero tener que volver a avisaros. ¿Qué pasa, Berk? A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy, tío? Buenos días. Buenos días. Tío, están arrugadas. Hay que plancharlas. Pues planchalas tú. Tío, de verdad, ¿cómo eres? Es que no te soporto. No te querrían ni de pequeño. Toma. ¿Por qué me tiras la ropa a la cara? Berk. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Berk, ¿estás bien? Estoy llorando, sí. Déjame. Mírame, doy pena. No tengo a nadie. No tengo a nadie. No tengo amigos. Aunque parezca que sí. No tengo novia. Ni madre. Dentro de poco, tampoco tendré padre. Da igual que me desprecies, que me insultes, me pegues o me odies, Ali. No me vas a odiar más que yo a mí mismo. Chare, ¿qué estás haciendo aquí? Antes te mandé un mensaje, pero supongo que... No lo has visto. Estoy en la puerta de tu casa. ¿Puedes salir sin que te vean? Pues no lo vi. Quería hablar contigo sobre todo lo que nos pasó ayer. Mira, si me pongo en tu lugar, sé lo mucho que te importa árabe, pero si lo ves desde mi punto de vista, que para mí es lo que árabe... Si no, ¿qué haces? Si no, sí. Estoy mirando que no nos vaya a ver nadie. ¿Por qué? Para esto. No pude hacerlo ayer. Me alegro de que no te pasara nada. Yo también. Me alegro de que no nos pasara nada. Y también por esto. Bueno, ahora vete. ¿Me voy? Perdona, pero no me entero. Ahora me dices que me vaya y me apartas como si nada. ¿A dónde me voy? Vete, y luego... ¿Luego qué? Chare, vete. Vale. Luego te cuento. ¿Luego qué? ¿Cuándo has ido? Después, vete. Tú primero. ¿Cómo me voy a ir si esta es mi casa? Vale, pero una broma. Ya me voy. Venga. ¿Me quedo? Vete ya, venga. Un poquito más. Vete. Vale, vale, vale. Mira. Yo me estoy yendo, ¿lo ves? Ven. 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 Cariño, siéntete. Deria, me voy a la peluquería. Déjate de tonterías. Primero desayunas y luego salimos juntas. Voy a ir a hablar con Milán. No, de verdad que no quiero. No he conseguido dormir en toda la noche. Quiero que me dé un poco el aire, Deria. Que aproveche. Gracias por todo, cariño. Pero, ¿por qué tanta prisa? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Berg. ¡Ali, a desayunar! ¡Es tarde! Tu camisa está arrugadísima. Ahora te digo dónde está la plancha. No, está bien así. Está muy bien. No, no puedes ir así al instituto. Dámela. Madre mía. Siéntate y vete comiendo antes de que se enfríe. Mira, té del mar negro. Mi madre siempre lo trae de risa. Toma, coge los cubiertos. Y esto también. Eso es. Mi padre me odia, ¿verdad? ¿Qué va? A ver. Estará enfadado, pero él no te odia, Berg. Me parece que sí. Además, creo que tampoco me quiere. Bueno, tío. No seas tonto. Puede que se haya equivocado, pero... ¿Cómo no va a querer a su propio hijo? A lo mejor no me quiere por ser como soy. Es muy probable. ¿No me dijiste que tampoco me querrían de pequeño? Era una forma de hablar. No iba en serio. No te lo tomes así. Además, si yo me tomo en serio lo que tú me dices, venga. Ya está. La dejo aquí. Hoy es su cumpleaños. ¿Qué? ¿De quién? De mi padre. Hoy es el cumpleaños de nuestro padre. Podemos ir a celebrarlo con él, si quieres. Bueno, si... A lo mejor si vamos juntos, no me manda a paseo. Muy bien. Desayunad y yo me voy a preparar. Luego nos vamos, lo visitamos y os vais los dos al instituto, ¿vale? ¿Y la tarta? La cogemos de camino. A comer. Berg. Venga. Deja de comer solo aceitunas. No llores, no. No llores, no llores. ¿Qué es eso? Huele igual que la de su padre. Como la de su padre. ¿Qué pasa? Se ha cagado encima, ¿qué ha hecho? ¿Qué has comido para que huela así? Y Cader, ¿no va a venir? No, no va a venir. Está muy nerviosa. Voy a solucionar esto y luego voy a hablar con ella. Es que es imposible. Pero, ¿cómo iba a estar yo con otra mujer? Osman, eso es imposible. ¿A que sí? Díselo. No, no, no. Vilal no haría algo así. Vilal, mira, te juro que yo te creo. Pero tengo muchas preguntas. La primera, ¿de dónde ha salido esta niña? La voy a llevar a la policía. No, Vilal, Vilal. No, no, Vilal. Dios, otra vez. Es que no puede ser. Mira con qué carita me mira, por favor. A lo mejor algún día viene su madre. O algún familiar preguntando por ella. No sé, a lo mejor algún día alguien se la quiere llevar. Tío, ¿quién sabe de quién es esta niña? Nadie. ¿Quién va a aparecer? Espero que ahora sea Cader. Que nadie diga nada. No os metáis. Da igual de qué hablemos. Os quedáis aquí. Aunque me pegue, os quedáis aquí quietos. Vamos a ver. Eras tú. Escuché que aquí hay un bebé. Pues sí, te lo doy. ¿Lo quieres? No, yo solo he venido a traerte esto. ¿Qué es esto? Las cosas del bebé, Vilal. ¿Y eso? ¿De dónde las has sacado? Una mujer vino a la peluquería diciendo que se lo diese a Cader. ¿Cómo? ¿Quién? Dime cómo se llama, ¿quién es? Dímelo. Yo qué sé, Vilal. Me dijo que le diera esto a Cader. Acaba de irse ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí. Descríbemela físicamente. Rápido, me sé. Pues no sé, era guapa. Muy guapa. ¿Qué llevaba puesto? No me digas que es guapa. Eso da igual. Llevaba una chaqueta roja. ¿Una chaqueta roja? Ay, tenía unas balayash horribles en el pelo. No eran rubias, sino verdes. Eran horribles, te lo juro. No sé cómo... ¿Y por dónde se ha ido? ¿Quién? Oye, ¿tú estás de coña? ¿Dónde ha ido esa mujer? Ah, salió de la peluquería e iba hacia la calle principal. ¿Y en esta dirección? Sí. ¡Vilal! ¿Sepda? ¡Vilal! Voy, voy. ¡Ya voy! Jim, aún es temprano. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Estás solo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Qué pasa? Mira, Jim. Si ya no quieres seguir con el juego, vamos a tener problemas. Eso que te quede claro. No es eso, Kenan. Dime entonces. Cuando viniste el otro día, para que todo pareciera creíble, te hicimos unos análisis. Sí. Y también te hiciste una revisión, ¿te acuerdas? Sí. Tengo colesterol. No. ¿Tan alto lo tengo? Ya me encargo de bajarlo. Tú tranquilo. Tranquilo. ¿Qué dices? Hay que hacerte una biopsia. Hoy mismo tenemos que hacerte todas las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué biopsia? ¿Qué me estás diciendo, Jim? Sé que es desagradable, Kenan, pero esto es serio. También tienes antecedentes de hepatitis. Los resultados no son buenos. No me han gustado nada, Kenan. Espera, espera. Ya. Ya. Chicos, Kenan no quería que os contara nada. Así que disimulad, ¿vale? Vale. Hola, Berg. Hola, Jim. Papá. ¿Quién es Jim? Papá. Kenan. Papá, ¿te encuentras bien? Kenan. Kenan, contéstame. Kenan. Kenan, contéstame. Mamá, Kenan... no parece estar bien. Kenan. Di algo. Me... muero. Estoy... muriendo. De verdad. Berg. Ali. Hijos. Mis hijos. Me estoy muriendo. Papá. Berg. Ali. Kenan ya solo se muere. Papá. Por favor. Papá. Kenan. Papá. Kenan. 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 Mira, nadie se va a morir. Por Dios, deja de decir tonterías. Sí, estás enfermo, pero estás en tratamiento. Está en tratamiento. Y te vas a curar muy pronto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que haz el favor de controlarte. ¿Eh? Para ti es muy fácil decirlo, porque tú no te estás muriendo. Yo sí. Me voy a morir. Vilal. ¿Qué está pasando? Ahora también traes aquí a tus amantes. Qué vergüenza. Qué amantes, Kader. ¿Qué dices? Sepda es una amiga del instituto. Nos conocemos de eso. ¿Fuiste tú quien dejó al bebé en la puerta? Sí, una amiga, seguro. ¿Esta es la madre del bebé? Se te debería caer la cara de vergüenza. ¿Cómo has podido? De verdad. Y yo confiando en ti, Vilal. Kader, cállate y déjame hablar. Haz el favor. ¿Fuiste tú quien dejó a la niña en la puerta? Contéstame, ¿fuiste tú? Sí, pero tú no vives ahí, ¿no? La dejé en la casa. De ella y de Firat. ¿Qué tiene que ver Firat? Hace mucho que me divorcié de él. Y ahora me voy a divorciar de este. Quiero el divorcio. No te quiero ver más. ¿Qué dices, Kader? ¿Pero qué divorcio? Hacía años que no veía a Sepda. Quédate con este y con tu hija. No te quiero volver a ver más, ¿vale? Porque como te veo, vamos a acabar mal. Espera, por favor, escúchame. ¿Qué quieres? El bebé no es de Vilal. Esa niña es de Firat. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vilal. Lo siento. Mejor no digas nada. Kenan. ¿Qué? ¿Kenan? ¿Qué? ¿Estás bien? No, estoy enfermo. ¿Cómo le vas a preguntar a un enfermo si está bien, Deria? No me vuelvas a hacer esa pregunta. Venga, baja. Vamos a hablar todos. No quiero. Llévate a los chicos. Ahora quiero estar solo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El médico te ha dicho algo? ¿Hay algo que no sepa? ¿Te comportas como si te acabaras de enterar? Es que no lo entiendo, Kenan. Es que ahora me doy cuenta. Creo que es ahora cuando empiezo a asimilarlo de verdad. Ya, entiendo. Bueno, pues relájate un poco. ¿Has preocupado a los chicos? ¿No ves cómo están? Tranquilízate. Cuando te estás muriendo no puedes pensar en los demás. Solo piensas en ti mismo. Lo siento, pero no puedo. Los demás son tus hijos, Kenan. Tú eres su padre. Tienes que ser fuerte. Cálmate. Madre mía. No es una enfermedad mortal. Hay muchísima gente que la supera sin problema. Y tú tienes cómo tratarla. Tienes que tener paciencia. Anímate un poco. Levántate. Levanta, que vamos a soplar las velas. ¿Por qué? Es tu cumpleaños. Ah. 50. Qué suerte los 50. ¿No es un poco injusto que un hombre se muera a los 50, Deria? Ay, me vas a volver loca, de verdad. Tranquilízate. Te espero abajo con ellos. Venga, cálmate y ven. ¿Y todo esto, Casal? No lo entiendo. ¿Quién es tu amiga? Ay, mamá, es una compañera de clase, Merve. Ya te lo he dicho. Me voy a quedar en su casa para estudiar juntas. No, es que no me lo creo. Dile que venga ella aquí. ¿Aquí? ¿A esta maravillosa casa? Pues sí. ¿Qué problema hay con tu casa? Es lo que tenemos. Acéptalo de una vez. Ay. No, lo siento, mamá. No puedo aceptarlo. No me gusta aceptarlo. Llama a tus amigos. Diles que vengan, que se sienten en esta preciosa casa. ¿Por qué no lo haces? Venga, me voy. Un beso, mamá. ¿Y esto? Buenos días. Buenos días, Ege. Ah, me he cortado el pelo. ¿No le dices nada? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Pero menudo coche, Ege. Sí, está muy bien. Míralo por detrás a ver si te gusta. Échale un vistazo. Vale, voy. ¿Ege y Hazal? ¿Es por nosotros? Ay, pero qué monada. Ege, me encanta. Me encanta. Está súper chulo, de verdad. Ay, es precioso. Me encanta. Te lo juro. Te queda de maravilla. Venga, conduce tú. Es tuyo. ¿Cómo que mío? ¿Este coche es para mí? Sí, Hazal. Ya te lo había dicho. ¿Me lo has comprado? Hazal. Ay, Ege. Vale, vale. Vámonos. Venga. Arranca despacito, Hazal. Las dos manos en el volante, Hazal. Sí, que ya sé. Vale. Ay, Dios. Estás girando hacia la izquierda. Déjalo recto. ¿No ves que hay un coche ahí aparcado, Hazal? ¿Dónde quieres ir? Ya lo veo. Árabe, ¿tú crees que esa niña es de Bilal? No sé si no. No entiendo nada. Me encantaría saberlo, pero no tengo ni idea. Pues como sea verdad, ya sabes que mi madre va a enterrar a tu hermano en el jardín. Yo tampoco creo que me libre. Conozco a Cadeo. Se salvará el bebé. ¡Frena, frena! ¡Ah! ¡Pero estáis locos! ¡Ay, hola! ¿Qué tal estáis? No tendría problema en llevaros al instituto, pero aún estoy aprendiendo a conducirlo. Lo que estás haciendo no podemos parar. ¿Qué? ¿Eso qué más da? Por cierto, aún no habéis visto la parte de atrás. ¡Hazal! 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 ¡Venga! ¡Espera! ¡Vámonos! Que seguro que no lo ha visto, ¿eh? Que voy a pasar despacito para que lo veáis mejor, ¿vale? Sí, no. No me puedo callar, te lo juro. Me va a dar algo porque no os aguanto. Vale, vale, ya está. ¿Esto de qué? No lo soporto. Qué pesados con lo de Egas. Mira que hay que tener paciencia. Y encima casi nos atorpella esa loca. No me dijo que se había divorciado y no sabía nada de la otra mujer. Dices que tiene otro hijo, ¿no? Sí, eso. Y ahora tiene otra hija. Así que, con ella son tres. Pues se va a tener que quedar con el bebé. Yo no puedo cuidarla. No tengo dinero. No seas tonta, Sepra. ¿Cómo la va a cuidar Firat? Si no tiene una mujer, ese hombre no sabe hacer nada. Pues entonces que la cuide su mujer. ¿Está casado, no? Claro. Oh, Sepra. ¿Se va a quedar con la hija de la amante de su marido? ¿Lo estás diciendo en serio? Bueno, ya está. Deja de llorar ya. Escúchame. Ahora olvídate ya de Firat, ¿vale? Tú eres su madre. Y la tienes que cuidar. No puedes venirte abajo. Esa niña necesita a su madre, ¿vale? La verdad es que tú también... Sabiendo que estaba casado... ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Qué pensabas? Si ya sabías que estaba casado. Ya a cader. Ya a cader nada. No la presiones más. Mira, ella ya sabía dónde se estaba metiendo. No puedo yo. Me altero demasiado rápido. Tú te expresas mejor que yo. ¿Por qué no le dices algo? ¿Qué más podemos hacer por ti, Septa? Nosotros no te podemos obligar a ser madre. Pero no nos corresponde. Si su padre no quiere hacerse cargo de ella, llévala al orfanato. Claro. El gobierno se ocupará de ella. Esos niños también salen adelante. Mira, mi hermano y yo crecimos sin madre. La gente no lo suele entender. Cuando veo a algún niño en la calle preguntando por su madre, se me clava algo aquí. Te juro que me duele. Si no puedes mantenerla, aunque sea, dale pan seco y vístela como sea. Pero no la dejes sin madre. Es lo peor que le puedes hacer a un niño. Piénsalo bien, Septa, por favor. Gracias. Sois muy buena gente. Me alegro de que te hayas divorciado de ese capullo. Sí. Sí. Venga, vamos a buscarla. Te vamos a ayudar siempre que podamos. Vais a estar bien, ya lo verás. Vale. Vale. Me voy a lavar la cara un poco y ya vengo. Venga. Vilal. Ni siquiera escuché lo que querías decirme. Ya, da igual. Ahora vamos a darle a la niña. Después... ¿Y después qué? Después te diré un par de cosas. Amor. Espera, espera. ¿Qué está cogiendo? ¿Un taxi? ¿Qué? ¡Septa! ¡Vilal, corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡Septa! ¡Vilal! ¡Vilal, corre! ¡Cógela! ¡Kenan! ¡Venga, que los niños te están esperando! Berg. Mi madre ha dicho que hay cura. Se va a poner bien. Ya está confirmado. Nos fiamos del diagnóstico del doctor Ali Yagisolu. Tío, que no soy un Yagisolu, ¿vale? Entonces, ¿qué haces aquí? Berg. ¿Y entonces qué hacías tú ayer en mi casa? Ali. Ah. Mira, si vuelvo a estar en el mismo sitio que tú... ¡Te mato! ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Eh, Ali! Ya vale. ¡Kenan! Ya viene. Levantaos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Vamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Venga! ¡Sopla las velas! ¡Venga! No puedo pedir ni un deseo. ¿Lo veis? No tenéis esperanza ninguna en mí. Pues claro que puedes pedir un deseo. Venga, pídelo. A ver, nosotros también soplamos, pero en fin, así podemos tener un recuerdo todos juntos, ¿vale? Sí, guardad el recuerdo, que total ya sabemos que me voy a morir. ¡Kenan sopla ya! Por favor. ¡Deseo vivir! ¡Felicidades! Te deseamos lo mejor. ¡Felicidades! Bueno, vamos a tener que seguir luego con la celebración, porque... ¿Qué hora es ya? Llegáis tarde al instituto. Yo me quedo en casa con vuestro padre, así que no os preocupéis vosotros dos al instituto, ¿vale? Cuidaos el uno al otro. Venga. Venga, vamos. Adiós, chicos. Adiós. 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 ¿Qué haces comportándote como un crío? Nada, me muero. Solo es eso, me estoy muriendo. Kenan. Conozco un sitio muy bueno. ¿Te apetece ir a desayunar? Me acaban de escribir ahora, del hospital. Tengo que ir para allí. Puedes venir conmigo o estás ocupada. Vale, espera. Mejor mañana. Hoy tengo cosas que hacer. Vamos. De aquí a mañana queda mucho, pero vale la pena esperar. ¿Por qué? No he hecho nada malo, sí ha quedado chula. ¿No te gusta? ¿El qué? ¿De qué estáis hablando? Nada, que mi madre se ríe de mí. Para nada, hijo, no me estoy riendo. Oh, bueno, 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 bueno. Una tortilla con forma de corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en el centro? Es una zeta de Seino. Ah, ¿una zeta? Sí. Ah, pues yo creía que era un dos. Pues hazlo tú mejor, listo. Toma el corazón. Qué graciosos estáis hoy, ¿no? Reiros, venga. Para nada, no nos reímos de ti, cariño. Al contrario, lo que estás sintiendo por ella es muy bonito y me alegro muchísimo, Chare. Quiero que seas muy feliz y yo también quiero hacerte feliz. Por eso quiero que Seino venga a cenar esta noche a casa, a mi casa. Ya estoy mejor, así que hoy voy a volver a casa. Hombre, yo tengo que estar en esa cena. Pues claro, vente también. No te vayas. Si te vas a tu casa, luego tengo que volver. Tengo que recoger a Chare y cenar en tu casa. Y después volver con Chare para aquí. ¿Mucho lío, no crees? Sí. Quédate y hacemos la cena aquí. Bueno, vale, como quieras. Si te resulta más cómodo. No se trata de eso. Pero es como tocarse la oreja con la otra mano. Perdón, siento interrumpir. Pero ¿cómo sabéis que Seino va a aceptar la invitación? Yo no estoy tan seguro. Pero tú te has mirado en el espejo, hijo. ¿Te has visto esa carita que me llevas? ¿Qué chica va a querer rechazar a mi cariñito? Pues la verdad es que me rechazó como unas 20 veces ya. Ahí paré de contar. Mínimo 20 veces. Entonces, no sé, estará ciega, cariño mío. Nardín, creo que diciendo eso lo estás confundiendo un poco. ¿Qué va? No, para nada. Mira, mamá, como me malcries, me subo encima de mi padre y ahí me quedo para siempre. Como cuando era pequeño, papá. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Al instinto. Pero espera, que te llevo yo. No, mejor no, que luego soy el niño consentido. Ya voy tirando, tranqui. Oye, hijo. No te olvides de invitar a Seino a la cena de hoy, ¿vale? No ha comido nada. Qué niño. ¿Quieres el corazón? Bueno, pues para mí, a mí también me pega. Menuda cara, se subió al taxi y se fue. La verdad es que no sé qué decir. Yo tampoco sé qué decirte. Esa chica no era así. No sé qué le pasa. Por tu culpa. ¿Qué he hecho yo ahora? A ver, dime. Es tu culpa. Porque siempre eres demasiado bueno, ¿sabes? Lo que pasó fue que te portaste demasiado bien con ella y claro, vio lo buena persona que eras y pensó que serías un buen padre para su hija. Y dijo, allá voy. No puede ser, Bilal. No le muestres todo a todo el mundo. Al final de bueno, somos tontos. ¿A quién muestro qué, Cader? ¿Me lo quieres explicar? Dame un descanso, por favor. Te juro que no puedo más. A mí me importa poco tu ex. Mira, es mejor que no me hagas hablar. Porque no me apetece discutir más. Es verdad. Tienes razón, cariño. ¿Por qué nos enfadamos? No es ni asunto nuestro. Porque no tendrá madre, pero tiene padre. Pues sí, es lo que digo yo. Pues eso. Vamos. Vedad, dame al bebé. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con mi nieta? Qué nieta, ni qué nada. Si la hubiera parido yo, sería tu nieta. Dame a la niña. Ven aquí, cosita. Bilal, coge sus cosas. Te juro que se la dejo en la puerta. Me da igual. Bilal, coge eso también. Vale, voy, voy. Bilal. Encárgate de la niña, por Dios. No se la dejes a su madrastra, que no la quiere. Sí, ha hablado el superabuelo. No sabes nada, así que cállate. Coge su gorrito. Ya voy, cariño, ya voy. Cader, es un bebé, es un pecado. Sí, pero no es mi pecado. ¿Entiendes, Osman? No es mi pecado. Yo lo siento mucho. Cógele el gorrito y todo eso. Ya lo he cogido. Pues venga. Vamos. Qué vergüenza me da, hijo. ¿Ah, sí? ¿Te da vergüenza? Mira, vedad narinces. Esta es mi casa. Así que déjame. No quiero verte por aquí cuando vuelva. Es que no quiero verte. No te quiero ver delante. Pero yo no te abandoné cuando tu madre se fue de casa. Yo sí que no te quiero ver. No, no, no. ¿Tú lo ves normal, Osman? ¿Estás ciego? Mira por dónde vas, capullo. Tranqui, tío. Ya estoy muy tranquilo. Déjalo. Lleva unos días muy malos y encima no tiene dónde quedarse, colega. Yo también tengo días malos. ¿Qué miras? ¿Tengo monos en la cara o qué? Árabe. ¿Qué? Árabe, ¿qué? ¿Qué te pasa? Gracias a él hoy está de un humor increíble. ¿Pero qué es por lo de Bilal? Son muchos problemas, Ali. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues no crees más. Tranquilo. Mañana ya es el concurso. Tenemos que participar. ¿Vale? Vamos a ganar y solucionaremos todos nuestros problemas. De verdad. ¿De acuerdo? Sí. Esta noche ya ensayamos. Vale, sí. Duru, vamos a hacerlo como dijimos. ¿Está bien? Sí. Lo que tenemos que hacer es relajar su actitud hacia Chare. Yo me encargo de Ali y tú de Árabe. Vale. Por si no, a por ello. Venga. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora que ya estemos todos, os cuento lo que hemos decidido Ali y yo sobre el concurso. Chare ya no está en el grupo. Decidimos que ya no lo queremos, que vaya a tocar con otros. Eh, pero te recuerdo que toca la guitarra muy bien. Mucho. Que haga lo que quiera con la guitarra. No queremos saber nada más de él. Sí, eso es. Entonces vais a perder, chicos. Porque Chare lo hace muy bien. Es una pasada como tocar. Y nosotros no, Duru. No. ¿Somos una pasada como grupo o qué? ¿Eh? No se refería a eso. Eso que tiene que ver, Árabe. ¿Y a qué se refiere? Claro, como estás de acuerdo con ella, la defiendes, ¿no? Claro, claro. En fin, que no queremos saber nada más de Chare. No hay más que hablar, chicas. No estáis siendo justos. ¿Cómo que no, Mavi? ¿Por qué? Ali, actuasteis juntos, pasasteis de fase. En parte también fue gracias a él. ¿Y ahora pretendéis dejarlo tirado? ¿No os parece un poco injusto? Muy bien, pues... Hacemos una cosa. Cuando ganemos, nos repartimos el dinero y le damos lo que le corresponda. ¿Sí? Sí. Los artistas no ganan tanto. Le damos cuatro mil y va que chuta. Creo que os vais a arrepentir, pero bueno. ¿Pero qué te pasa, Duru? Nada. Madre mía. Ay, por Dios. Vamos a clase, venga.